Música Los alumnos de segundo grado B y segundo grado D del turno tarde Han preparado juegos a partir de material reciclado Para presentar en la feria de ciencias Y también para continuar jugando en el patio durante los recreos Música Nosotros inventamos una cancha de fútbol Los dos inventamos y él se nos ocurrió Pintar así, hacer los mineros así Y también hacer los árboles También se nos ocurrió hacer toda esta cancha así Yo pinto así Yo hice un autito con un cartón y le pinté con el grudo y todo eso Y yo usé unos botones también Y yo también yo hice una ratatouille Le hice ratatouille Porque es más bueno para el planeta Y que en vez de tirar reutilizamos para reciclar las cosas Música Música